¡Pues que siempre no fue él y fue ella! ¿Acaso Chiquis Rivera le puso los cuernos a Lorenzo Méndez? Después de que fuera la misma Chiquis quien nos platicara de esta noticia, al parecer Lorenzo se quedó igual que nosotros, ya que él no estaba enterado de la separación. Definitivamente lo agarró de bajada. Amigos muy cercanos a Lorenzo confirman que él se enteró de la noticia por medio de redes sociales, al igual que nosotros. Fue a través de su cuenta de Instagram que Chiquis Rivera nos decía que ella y Lorenzo Méndez aparentemente habían tomado la decisión, juntos, de terminar con su relación. Obviamente todo ese día estuvimos bien al pendiente de las redes sociales de ambos. Y de hecho, una de las cosas que más nos llamó la atención fue que ese mismo día Lorenzo Méndez había publicado un video en el cual se notaba feliz de la vida, ya que se veía que estaba bailando, festejando, normal, en la estación de radio de donde transmite su programa. Fue en ese momento que se nos hizo extremadamente raro, porque parecía precisamente que él no sabía nada de lo que estaba sucediendo con Chiquis. Lorenzo Méndez vive en Los Ángeles y el programa del show del parientito se transmite desde Phoenix, Arizona. Todos los días Lorenzo transmite desde su casa en Los Ángeles, pero en esta ocasión, por alguna razón, él decidió viajar a la estación en Phoenix para transmitir personalmente, cosa que los locutores de la estación pues dijeron, Bienvenido, adelante, esta es tu casa, pásale. No se les hizo nada extraño. Aquí la cuestión es que las personas que estaban escuchando notaron a Lorenzo demasiado normal, ya que precisamente la noticia de Chiquis estaba en el aire. Parece ser que él fue la última persona que vio el mensaje, y fue porque todo el mundo le estuvo escribiendo que lo viera. En ese momento, al parecer, Lorenzo checa su teléfono y ve la publicación. Obviamente, esta lo agarró mal parado. Chiquis en su publicación había asegurado que esta decisión la tomaron ambos. Pero en primera, ¿por qué Lorenzo se fue a Phoenix? Si ya tenía un tiempo transmitiendo desde su casa. ¿Acaso necesitaba tiempo para pensar él solo? ¿Por qué decidió tomar este viaje tan repentinamente? ¿Qué fue lo que empujó a Chiquis a publicar esto, sin que Lorenzo estuviera al lado de ella? Tenemos que recordar que desde marzo pasado, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez andan como queriendo que onda con su relación. Vienen superando algunos tragos amargos que pasaron. Y es por eso que algunos seguidores aseguran esta se trata de una simple separación ficticia. Y que dentro de muy poco tiempo la pareja nuevamente se va a juntar. Hasta este momento, ni Chiquis Rivera ni Lorenzo, quien se enteró muy tarde de la separación, no han comentado nada al respecto. Pero la familia cercana de Chiquis ya lo hizo. El hermano de Chiquis, Johnny, a quien señalan tuvo en algún momento muchos problemas con Lorenzo. Él subió una fotografía y un video feliz de la vida cantando, bailando, pasándosela increíble. ¿Acaso la felicidad está desbordando de su cuerpo porque ya se separó su hermana de Lorenzo? Y es que la bloguera Dama Venenosa dejó entrever a través de su podcast que fue una mujer, la que pudo ser el motivo del rompimiento entre Chiquis y Lorenzo. Aquí definitivamente hay dos lados de la historia. Esta bloguera dice que supuestamente Chiquis le encontró a Lorenzo. Unos mensajes muy comprometedores. Y esta mujer no era cualquiera. Al parecer ella se metía con todos los miembros de la banda cuando él pertenecía a la original banda Limón. Y fue precisamente ella la que generó muchísimos problemas entre los miembros de la banda. Obviamente ninguno de los dos ha salido a desmentir esta información. Pero la hija de Jenny Rivera acaba de subir una historia a través de su cuenta de Instagram, en la cual se puede ver que va en el carro manejando sola. En primera tenemos que hacer mención, pésima decisión. No puedes estar manejando y grabando un video, como si esto no fuera peligroso. Chiquis Rivera, tache ahí. Una cosa es que tengas el celular en manos libres, pero no. No, claramente a través de sus lentes podemos ver cómo lo trae en la mano. Ella pudo provocar un gran percance. Pero bueno, dejando a un lado el regaño, Chiquis Rivera hace una tremenda mención de que va completamente sola. Con esto nos queda más claro que el agua que Chiquis y Lorenzo están separados. Pero puede ser por la distancia, ya que como te comento, Lorenzo sigue en Phoenix, mientras que Chiquis está en Los Ángeles. ¿Qué crees que realmente haya pasado con esta pareja? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Cuál crees que haya sido el motivo por el cual Chiquis Rivera y Lorenzo se separaron? ¿Crees que haya sido Chiquis la que le puso los cuernos? ¿O que Chiquis encontró mensajes de Lorenzo un poco subiditos de tono con otra mujer? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.